Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, aquí el Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal En este caso como veis estamos aquí con el Paquito Francisquito Manolete Amigo, que tal amigo, como estamos? En este caso estamos con la nueva Frost, que en si no es nada nueva Pero tiene una nueva mirada, la cual le hace ser una achetada, sinceramente ¿Por qué? Porque la mierda de mirada que tenía anteriormente era una maldita basura, lo digo en serio Era una basura pero de cuidado, eh ¿Cómo podía ser normal que solo tuviera dos miras? Es que a quién se le ocurrió esa idea tan brillante, impresionante En fin, estamos en un mapa de rehén, o sea, un mapa de rehén y en modo de villa, tal cual Vamos a poner esto por aquí, puedo ponerlo en el lateral, perfecto A ver si puedo escapar libremente, perfecto Mientras voy por aquí, perfecto Lo he dicho, lo que llevo diciendo estos días Tengo problemas de internet, de luz en casa, no sé qué pasa Pero, bueno, de luz en casa no, de luz en el barrio Impresionante Bueno, si no lo sabéis, ved mis historias o veros todos mis vídeos Que así lo he explicado durante todos estos vídeos Vale, ahí tenemos ya cositas ¿Se pongo aquí? Hostia, no voy a romper esto en la vida, eh Dios Vale, está subiendo ahora, está subiendo, está subiendo ¡Que suba, que suba! Tío, se nota mucho el cambio, eh Joder, mira qué diferencia, tío Joder Gracias, por fin se ha roto esto, madre mía Carga, hombre, carga Mira qué diferencia, además el arma tampoco queda fea Sabe que en esta nueva mira Sé que tengo por aquí uno rappeleando, no sé exactamente Hasta aquí en esta ventana Saltaría, pero es que me duele el tobillo y no quiero hacerme daño Porque me ha dicho el médico que no salte desde ventanas dobles Ni desde ventanas de segundo piso Vale, es un black pit Eso era el holograma Diana A tope de power Dios, qué chulo como suena, tío, esta arma Joder, yo era hora de que pusieran una mirada de este estilo, tío Como suena, mola mucho, eh Suena muy chulo, tío Que alguien se atreva a reventar a mi Paquito Tenemos una aquí a la derecha ¡Madre mía, compañero! Tenemos aquí al romer, no romer, Frosty La Frosty Nice Mola con el sincedor, eh Es que sabéis qué pasa No sé si es que este arma Es que tampoco sé Bueno, este arma sí que existe ¿Vale? Pero os alegro, la verdad Tampoco me he puesto a buscarlo Pero es que este arma tampoco tiene demasiados accesorios Mirad, o sea Mirad lo que me refiero, ¿vale? En plan, tiene Cañones, mirad los cañones que tiene Es en plan, tío O le pones el cañón ampliado que hay Para disparar a largas distancias Hacer algo más de daño O un silenciador en plan ¿Por qué no le pones un compensador? ¿Por qué no le pones...? ¿Sabéis? No sé, es como que ¿Qué cojones le pasa a la gente con Frost? Y luego, por ejemplo, solo tiene esta mira Perdón, esta empuñadura En este caso está bien Porque esta empuñadura Lo que te hace es apuntar más rápido Pero en plan Si antes solo había el punto rojo Que era horrible Y la reflex Que era más de lo mismo ¡Hostias! Por fin le ha puesto una holográfica ¿Sabes? ¿Y por qué no le pones más cañones? Es que no tiene sentido O silenciador O cañón ampliado En este caso le pongo el silenciador Porque, no sé Porque está chulo como suena ¿Sabes? Y una cosa En este caso El Fuce no sabe De dónde he matado al compañero ¿Vale? ¿Por qué? Literalmente porque tengo el silenciador ¿Vale? Una persona no sabe De dónde le disparan Si tengo el silenciador puesto Porque no le aparece Esa marca de impacto ¿Vale? Por eso he sido capaz De hacerme esas tres bajas Digamos fácilmente ¿Vale? Porque he matado al compañero Sin que supiese ¿Qué pasa? O mejor dicho Este cañón Llamado silenciador Solo sirve Para cuando estás Oculto O estás en una posición Que ellos no saben Mejor dicho Que ellos no saben Dónde tú estás ¿Vale? ¿Qué pasa? Si ellos saben dónde estás tú ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Me ha salido muy cubano, ¿no? ¿Dónde tú estás? Muy portorrisqueño Lo he dicho El silenciador Si ya saben que estás ahí Es tontería Porque encima Te va a quitar mucho daño Cuando tú pegues Te va a quitar mil cosas Y es una tontería Sinceramente Por eso yo casi nunca recomiendo El tema del silenciador En ningún arma prácticamente Por eso ¿Vale? Exceptuando un par de cosas A nivel de táctica ¿Vale? Por ejemplo La P90 de Doc Es Religiosamente Sí o sí Tiene que ser Con silenciador Akoj Y... ¿Qué más? Y ya está Y puñadura normal Porque no tiene más Pero eso es porque es así O sea, si alguien quiere ganar Tiene que ponerse sí o sí Una Akoj Y un silenciador En la P90 Si no No es un buen discípulo La verdad Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner aquí Una trampita ¿Vale? Pásale amigo Pásale Pásale Bueno, iba a poner una trampa Pero me parece a mí que no Voy a poner una trampa Pero digo Yo creo que no Esta aquí es la música Perfecto Música fuera Vamos a poner esto aquí ¿Vale? Si ponemos esto aquí Deberían comérselo por la cabeza ¿Vale? A no ser que te vean ponerlo Que entonces no va a haberlo nadie Vale, ¿qué os apostáis? ¿Se lo comen o no se lo comen? Sí, se lo podrían comer Pero en vez de aquí Un pelín más atrás Aquí ¿Por qué? Porque cuando tú estás subiendo esta escalera Tú no subes esta escalera de frente ¿Vale? Tú vas apuntando así A no ser que seas buena gente O sea, buena persona Amigo Ni lo marques Que está perfecto ¿Vale? No crees que es al jugador Sino al juego Sin sentido ninguno ¿Sabes? Vamos a poner esto aquí ¿Vale? Yo digo porque Cuando rompan esta puerta Se van a caer los pedazos Encima de esto 10.000 de lógica Perfecto Perfecto Hasta luego, amigo Se va a querer criticando En plan ¿Qué me va a decir a mí El ledging en ese En plan Compañero ¿Cómo debo ir a entrar Eso por ahí? Por menos mal que el compañero Creo que ha sido el Capcom No, no sé quién ha sido Ha empezado a disparar Y se los ha ventilado en un momento Toma Hasta luego, amigo Mira, mira Atento, atento Vamos a ver si esto funciona ¿Vale? Creo que hay un tío por aquí Por lo dicho O sea, alguien bueno Se la come Alguien malo No se la come Porque va mirando para delante Pero alguien bueno O sea, yo me la como Te lo digo en serio ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque yo voy mirando Aquí arriba Por si me salen de aquí Ahí ya no voy a estar En plan Si estás en la planta Me refiero Si estás aquí en el lobby Y miras hacia aquí Sabes que no hay nadie ¿Vale? Por eso Si estás aquí Vas a mirar hacia arriba ¿Sabes a qué me refiero? Igual A alguna persona Que no sepa jugar Pues no se lo va a comer Pero ahora Alguien que sepa Mira, ahí viene Yo, por favor Que alguien venga Coño Vale, vienen por el otro lado Ay, me falta una trampa Tío Fuck No pasa nada Aquí lo de menos Es la habilidad Sería muy top Que se me tire la trampa No me engañaros Pero no Viene por aquí Esto va a pinchar un poco Esto va a pinchar un poco Pronto, que os parece una nueva Mira, ¿os gusta? ¿No os gusta? A mí me encanta Y además creo que es la misma Que tiene Knock En la FMG Smoke Ah, amigo Vale, lo he escuchado O sea, me refiero He visto aquí algo Porque ha salido hacia atrás Lo que sea Ah, porque estaba la puerta cerrada Y ya sería hacia atrás Me parece Sí, qué fuerte Grande Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte Vale, hemos ganado estas dos ronditas Me parece estupendo Vale Y seguramente haya alguno que diga Caramelos, son casuales Ya es que no puedo jugar igualadas Porque Bueno, porque tengo mal internet O al menos Es un poco inestable el internet Y Y bueno Que no me quiero arriesgar Sinceramente Vamos a ir con Ivana No, con Ivana Vamos a ir con Ivana Sí, venga, va Pero si no me quería arriesgar Vale, ya sabéis que no No me gusta joder En ese caso las partidas A la gente Y pues bueno Aparte de eso Tampoco tengo buena No sé, buena La luz Se fue hace dos días No, se fue ¿Qué coño hace dos días? Hace dos horas Se ha ido Y además dos veces seguidas Literal Se fue Digo, vale Voy a apagar las cosas un ratillo Nada Dos minutos A los dos minutillos Vuelve a enchufar las cosas A la media hora Otra vez En plan, digo, esto que es, tío Y pero en todo el barrio, eh Impresionante 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 Bueno, eso de dos horas No, igual son algo más La verdad Porque era de noche Y me he despertado Este empronito Pero bueno Algo más Pero bueno, unas horillas Vaya Vale, rencito Por eso Estoy casi todos los días En directo En mi canal de Twitch Vale, caramelo Barra baja ninja Estamos ahí a tope Últimamente con el nuevo Coz También es cierto que tendréis El nuevo Carlos Dutti En el canal secundario, vale Porque está muy, muy chulo O sea Bueno, el nuevo Carlos Dutti El nuevo modo de juego, vale El Battle Royale Está muy guapo, tío Dios Hace tiempo que no me lo pasaba tan bien jugando Es algo en serio, eh Me lo pasé muy bien Mi gente Me he ido un momentito Y cuando he vuelto Mirad lo que ha pasado Eh... Me ha matado Creo que me ha matado el Funkle Supongo O me ha matado algunos compañeros Puede ser que me haya matado a Freezer Por eso tiene ese indicador Vale, tienen que reanimar al rey Porque si no van a morir Mátelo, mátelo, mátelo Tienes que entrar, amigo Tienes que entrar Lo sabes Tienes que entrar No voy a entrar Ah, se está más cagada Que mi padre en bicicleta Dios, madre mía Está que entrar Pues nada, hemos perdido esta rondita No preocuparse Ah, míralo Ah, ha sido el Freezer No, no, no Entonces ¿Ha podido ser el que me ha matado? No lo sé Porque se le acaba de poner La penalización esa No lo sé No lo sé, la verdad Nada, que he ido un momentillo al baño Porque me estaba Orinando No me voy a engañarnos Estaba un poco ahí Y tal Pero bueno No preocuparse Eh I'm Freezer You kill me On this now On this wrong Me he preguntado en plan I'm Freezer Tú me has matado Kill me You kill me En fin No me ha contestado Así que puede ser que haya sido él Puede ser que no Vamos a ver Vale, vamos a ir nuevamente con Ivana ¿Vale? Freezer ¿Tienes micrófono? Vale No me quiere contestar O no sé O no me escucha Hola amigo ¿Qué tal? Estoy aquí Pues no, no sé Igual No sé Vamos a No pasa nada No pasa nada Vamos a dejarlo Ah, pese a estar cerca Nada Vamos a dejarlo ahí ¿Vale? No preocuparse No vamos a ser rengoroso Si me ha matado él Por lo dicho No tengo pruebas ¿Vale? Porque he dejado de grabar Cuando voy a tal sitio Pues dejo de grabar Para no consumir de más ¿Vale? O más que nada En este caso Por si se me cae La luz O sea, si se cae la luz Es una mierda ¿Vale? Pero la gente La gente Bueno, puede ser Que lo tenga como Dado por hecho Pero cuando se te va la luz Pues si estás grabando Se te jode ¿Vale? La grabación Por eso, por ejemplo Normalmente la gente Por ejemplo Yo sé que lo tiene Nexus ¿Vale? Nexus sí lo tiene Tiene como una caja Como de No sé cómo se llama Me lo dijeron hace poco en directo Cuesta ciento y poco Creo Y lo que hace Es que te da como Unos minutillos De energía ¿Vale? Para que en este caso Si estás grabando Lo que sea Y si se va la luz En tu casa Pues seas el único O sea El único Por así decirlo En tu casa Que tengas ¿Dónde vais? Si seas el único Que tenga Que tenga Luz ¿Vale? ¿Qué pasa? Lo tienes durante unos minutillos ¿Vale? Lo suficiente para coger Guardar el proyecto Cerrar lo que estés haciendo Etc Vale, en mi caso Es bastante importante Cuidado amiguito Porque este país Está por aquí Grande esa granada Vale Y lo dicho En este caso Prefiero asegurarme ¿Sabes? Me hubiera gustado saber ¿Qué ha pasado? Pero bueno No preocuparse Vamos a que arriba Venga Hasta luego El vigil Este le pasa por listo ¡Al hop! Venga Termite Dale vida ¿Enifo? Coño Quita el juego Bueno, es mal Opale Opale ¿Qué pasa aquí? Vale, gracias Evita reanimación Ahí va La tenemos La tenemos Corre, corre, corre Está reanimando Está reanimando Está reanimando Ah, la acaban de reanimar Y me la pega Corre, amigo Pégale, pégale Pégale Finca, finca, finca Abiliste, abiliste Finca Abiliste Ah, la finca se la pela Tú A buenas horas Me cago en la madre Que te parió Es un puto troll El chaval este Igual me tiene muteado Ah, no Lo tengo yo muteado ¿Por qué? ¿Cuándo lo he muteado Yo, chaval? What No, acuerdo Pero bueno, gente Un placer Hasta aquí el videito de hoy No sé qué ¿Por qué lo tiene muteado? No tiene sentido Nuevo Así que Videito Adiós Joder Joder ¡Gracias!